Te voy a meter el gato por el culo Si vuelvas con eso No, empezaba así, la verdad Ya le he dado play Ya, ya, ya El gato por el culo, te voy a meter Ahora tú tienes que decir Buenas, pelinos y pelinas No, 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 yo voy a ser Bien hablado Muy buenas amantes de los gatos Amantes de los gatos Y de los perros No, de los perros no De los perros no, solo gatos Hemos combinado Vamos a ser sinceros, hemos combinado dos de las mejores cosas De Monster Hunter, cazar y gatos Así que Encima vamos bien comprimidos Pero depende de que gato Depende de que gato Mientras no sea el gato Orchenovil de la película A mi me vale Así que amantes de los gatos, pero de esos gatos no De esos o de ese Que es el único que sale Nunca se sabe si van a salir más Para eso tiene que haber una secuela Lo cual, adelanto Si la hay Me sorprende Pero lo dudo Si la hay La vamos a ver Porque somos unos masocas estúpidos Si la hay Yo no la veré por ser un masoca Si no la veré porque es un videojuego Va adaptado Y hay que reírse de ello Dios Bueno Daku Que tal Como andamos Bien Vamos bien Estás preparado Te has Has echado la bilis Estos días Ya he vomitado Todo lo que tenía que vomitar Y Ya me he limpiado un poco el cerebro De todo lo que vi Eso es Pero bueno Lo mismo hiciste Con Endgame Y me has dado una chapa Bastante aguardantes Con Endgame Por eso digo A ver, a ver, a ver En Game on Tiene En Game on Tiene una batalla buena En Game on Tiene una batalla buena Aquí no hay ni batalla buena No Yo lo decía Por lo de los viajes en el tiempo Por eso A ver Aquí no hay viajes en el tiempo No Aquí hay peor Aquí está toda la película Es verdad Esto es peor Pero aquí Aquí no son viajes dimensionales Porque No creo que sea el pasado De Monster Hunter A no ser que este se invente Porque Se le da bien Lo de inventarse cosas Aquí puedes hacer muchas cosas Son viajes en el tiempo Son mundos paralelos Es el infierno Es el cielo Es el limbo O sea, puedes poner En la puta gana Son Es Yo que sé El lado oscuro de la luna Es La profecía de los mayas Lo que tú quieras Lo que tú quieras La película no lo explica Lo que tú quieras Es que yo lo digo Por lo de Las dos últimas De Resident Evil Que la primera La primera De las dos últimas Muy épica Y de repente Una putísima mierda Lo que pasa en lo siguiente Es Paul Anderson O sea Es Paul Anderson O sea Este tío A este tío Se le subió la cabeza Cuando hizo La primera La primera película De Mortal Kombat Que es considerada La mejor película Basada en videojuegos De su época Y se le subió la cabeza Y ya está Se le subió la cabeza Y luego hizo Resident Evil La primera Que no está mal Bueno, vale Vamos Vamos a probar La probamos, ¿no? La probamos, ¿no? La pruebas Pega, pega con los juegos Vale, pega con los juegos La segunda Bueno Yo seguiré diciendo Que si me quitas A Mila Jovovich De la ecuación Sale una buena película Pero cada vez que sale Ella en pantalla La película Decae muchísimo Pobrecita Ya está Sale Nemesis Vale Esto es Bueno, Nemesis A media Bueno, a ver Nemesis O sea El traje es clavado Al videojuego Al menos el original Pero se le veía Más cutre con los juegos Y eso es mucho que decir Bueno, no sé En qué época se hizo La película Pero No sé ni con qué dinero En otros tiempos Así que yo no voy a meterme Ahí porque ya no Ya no caigo No sé por qué estoy poniendo Ojos achinaos La verdad Pero bueno Porque son juegos japoneses Sí, es que además Me estoy viendo Me estoy viendo en la cámara Siempre poniendo ojos achinaos Así que me pasa A ver Entonces Ay, que me arrasco La naricita Bueno, pues tenemos aquí Monster Hunter La hemos visto Sí Por desgracia No vamos a Ibais a decir Bueno, tía Lo habéis visto antes que nadie Porque no salió en España Ya Ya sé No vamos a decir nada Ya Ya, ya No creo que nadie Hemos ido de viaje a Estados Unidos A verla Eso es No Es que el partner nos llega Eso es Pues hay que aprovechar No No creo que fuérsemos a pagar Por esta película Y Si hubiera salido Nos invitaron Nos invitaron Para hablar bien de ella Pero no nos pagaron suficiente Para decir bien de ella No, no Si hubiera salido Cuando tenía el boleto gratis Para ir al cine Hubiera ido a ir al cine Por gastar el boleto Porque ni lo gasté O sea Ni gasté el boleto al final Pero Pero no Yo adelanto ya Por esta película Me deben de pagar a mí O sea Me deben de pagar a mí Del insulto que es Hacia el videojuego Pero Es Como la La vez de presa Puta basura Es El aves de presa De los videojuegos Adaptados Según Daku Pues Creo que habría algún Peor De Juego no adaptado Nos A ver Igual sí O sea Por ejemplo Voy a poner un ejemplo A muy pocas personas Les gustará Warcraft A mí me gusta Warcraft Vale Como pocas personas Nos gusta Warcraft Vale Pero a ver Warcraft no era basado En libros antes del juego No Supuestamente estaba basado En el primer juego Que La poca gente que le gusta Que tengo entendido Decían que con Con la historia del primer juego Podían hacer 10 minutos de película Entonces es normal Que cogieron cosas de Por aquí por allá De algún libro Pero bueno No mucho más No sé Me gustó más que esta Por eso Vamos a empezar Daku aquí Es Es Mi sugar daddy De De los juegos de Monster Hunter Es mi sugar daddy Es el que me va Decir No Yu Aquí te equivocas Y me tendré que Y me voy a callar la puta boca Porque aquí no me podré defender tanto Sé que hay Sé que Es un juego En el que se basa En el que tú Pues Cazas monstruos Y hay gatos Vale Eso es las resumidas cuentas Cazar Hacer misiones Y cazar Y historia Bueno Has de salvar una aldea Y ya está Siempre salvar algo ¿Ves? ¿Ves por qué digo que es el sugar daddy? Este videojuego ahora mismo Que me digas tú Lo de sugar daddy Me da un mal rollo Vale Sugar mommy ¿Prefieres sugar mommy? Peor Vale Pues eso Entonces Vale No, no, no Quédate con lo de sugar daddy Suena raro Pero lo dices Mira si quieres Te digo algo mejor No, no Cállate Sugar aniki Te digo sugar aniki Aniki ¿Cómo pillo yo eso? Pues no sé ¿Sugar on itcha? No sé por qué estamos con esto O sea Deberíamos estar Deberíamos estar con la película Deberíamos estar con la película Pero bueno La película está basada en un juego japonés Entenderéis la referencia ¿Vale? Sí Bueno, Daku Daku, Daku Como tú eres el papi de este juego O sea El que entiende más Sí Pero los juegos no canon Todos los otros Más o menos Los conozco todos bien Serás más o menos El que me gustaría Que opinara más Sobre la película Bueno, más en el sentido De que normalmente Yo suelo empezar Pero empieza tú más o menos ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que quitarías? Que seguramente me dirías todo ¿Qué es lo que quitaría? De primera media hora de película ¿Media hora solo? Me refiero a la parte más estúpida de la película Sí, más estúpido que el Rátalos Que es la pelea entre Mila y el Cazador Sí, porque el Cazador no tiene nombre Se llama Cazador ¿Vale? Ojo el dato Vamos a decirles rápido los actores más importantes de esta película Para... Eso comentalo tú Porque yo no me sé los nombres Ni de Cazador, ni de Almirante Bueno, Mila Djokovic sí Tenemos la protagonista ¿Vale? Que es Mila Djokovic ¿Vale? Djokovic Sí, es que no sé poner el acento Parece ruso el apellido, la verdad Sí, es bastante de ruso De la madre rusa Que bueno hace de Artemisa Artemis, en este caso Luego tenemos al Cazador Que es Tony Ja No sé si se dirá Tony Ja o Tony Ja Yo ni idea de cómo se pronunciará el señor Y luego tenemos a otro actor Que es bastante más conocido ¿No? Ha salido en películas un poco más conocidillas Así de medieval O por ejemplo Pacífico y Rain Que salió Que es Ron Perlman Que hace de El Almirante No, literalmente El personaje se llama El Almirante No tiene nombre tampoco Hay muchos más personajes Pero no os encariñéis Y os va a importar tres pepinos Así que los más importantes son estos tres ¿Hay algún otro personaje por ahí Que se inspira en el War? Pero tampoco importa tres pepinos Porque no importa Sí, los dejan de lado A más no poder Es en plan Vamos a ponerlos Eso es Y debéis estar agradecidos Con nosotros por ponerlos Y luego está el que hizo Del Gato ¿Vale? Que hace Del Gato Y no Ni siquiera sé quién es Pero hace Del Gato ¿Vale? Ni siquiera me sale aquí Quién es el que hace Del Gato Pero hace Del Gato cocainómano Si pongo aquí Cat ¿Me saldrá Cat? Prueba No, no No me sale Feline Cocinero Feline No Con Y Feline Cocinero No ¿Y cocinero cómo es? ¿En inglés? Ahora me sale Cocina No, no No sale quien ha hecho La captura de movimiento Del Gato Igual Ni siquiera tiene captura de movimiento Y es todo ordenado Seguramente No sé Espérate Te lo cuento Bueno Pues gente Prácticamente Como yo Como con Daku Opino Que También sobra Muchísima película La presentación de los personajes Importan Una mierda y media La película Al menos va rápida Pero Es rápida en ir al mundo Pero lo demás Es súper lento O sea Es Es muy lento Hay cosas Incoherentes Como que Ah mira Sale el diábolos Y de robo El diábolos Va Empieza la caña ¿No? Persecución Les está matando El cazador les avisa ¡Eh! ¡Caí un diábolos! 10 minutos Bueno 10 minutos 20 minutos después Mila ¿Vale? Artemis Y el cazador Se ponen a pelear a muerte Porque sí ¿No? Porque esto es muy Marvel ¿No? Se tienen que pegar Por lo que sé Por Yo que sé Al cazador igual Le dijo algo mal No sé Igual salió El chiste El chiste De las rodillas chinas Japonesas Y por eso Dijo el cazador ¿Cómo? ¿Que es un lado de mi nación? Ahora verás Sí Algo que no pega Porque aquí no hay naciones Hay reinos Pero bueno Ya con esto Que es la mitad de película Ya hay varias cosas Que debo comentar Que están mal hechas Comenta Comenta Yo te dejo a ti Eres el experto Tú comentas Yo me largo de aquí Apago el vídeo Y me voy ¿Cómo que te vas? Comenta Comenta A ver Empecemos con el barco ¡Uy! El barco El barco principal O los que están parados El grande El grande A ver Ese modelo de barco En Monster Hunter Sí, habla tú primero Iba a decir rápido Para empezar Creo que Aunque tenga fallos Creo que la mejor escena De toda la película Es los 10 primeros segundos De película O sea Cuando aparece No, bueno El título también Iba a decir Lo que te vas a quejar La escena del barco ¿Vale? Que creo que es lo único Que me ha gustado a mí De la película De ahí para adelante Toda la película Mierda Ahora sí Puedes empezar El barco Empecemos El barco Por el tamaño Es los barcos Que se usan Para cazar En los juegos Al Gen Morran O a la variante Esta de O Cuerno Raro Que no me sale el nombre Esos barcos Están preparados Para aguantar En vestidas De bichos Más o menos Igual de grandes Que Goxilla Si metemos Goxilla Porque es de moda Para hacer una referencia De tamaño Porque no todos sabrán Que es el Gen Morran Porque no es De los monstruos Más conocidos ¿Cuánto mide el Gen Morran? Dame un segundo Y te lo digo Es que el tamaño Sé que es de los bichos Más grandes del juego Pero los tamaños No te los dicen A no ser que tú los busques ¿Me das un segundo? Para que os hagáis una idea Goxilla mide alrededor De 120 ¿Centímetros? Metros también Si quieres Vale No es que Lo ponen centímetros Que son 11.161 Centímetros O sea Entonces mide 11.000 Entonces mide No puede ser 11 metros Serán 111 ¿No te lo ponen metros? No lo ponen centímetros Es muy raro Como lo pone Bueno no sé pasar De centímetros a metros Lo siento No estudié ¿Vale? Entonces Os hacéis una idea Si Goxilla mide 120 metros Creo que es 120 metros Imaginar cuánto vale este Cuánto mide este bicho Si es enorme Y no es de los más grandes Del juego Pero el barco Está hecho Para poder pelear Contra bichos como ese Y Te lo revienta Un Diablos Dices Tío 111 metros Por cierto 111 metros Vale Pues casi casi Como Goxilla Más o menos Un poco más pequeño Que Goxilla del 2014 Vale Pues eso Imaginaros Está hecho Para pelear Contra un bicho como ese Que tiene cuernos Y te embiste Con los cuernos incluso Y no daña al barco Es más Tiene que pegarle Varias veces En el juego Para poder Quitarle la mitad de vida Y aquí Un Diablos De una jornada Lo rompe Bien Vamos bien Encima El barco No tiene ni los cañones Ni el gong Que el gong Es un objeto Que está en los juegos Que se usa para Espantar a los animales Grandes O aturdirlos El gen morran Como es tan grande Se aturde Si Así que ya empezamos mal Con eso Y la conducta del Diablos Que lo hacen ver Como un depredador A ver Es agresivo Territorialmente Pero No va a comerse A nadie Como parecía En una escena Donde está atacando a uno Y abre la boca Para comérselo Y bueno Y ahora si viene el listillo Y dice Hombre Es que parece que come Come ya Y hasta un perro También come carne Vale Pero no por eso Te va a comer Si Hay que dejar claro Aquí una cosa El Diablos Come cactus No es un carnívoro Y la segunda Que es Este Diablos Es una variante No es una subespecie Pero es una variante Porque no es muy común Verla Que es La hembra del Diablos Cuando está en celo Algo que tampoco Explican aquí O sea Lo que estaría haciendo Es buscar macho No liarse de hostias Contra cazadores O militares O lo que sea Por eso Por eso te dije el chiste Igual es que Igual le ponía Mira yo Unas tijeretas Entre monstruo y cazador Joder Oye ¿Por qué no? Ya que estamos Con la inclusión Igual incluyen Que Diablos Bestiality No creo que se llama Bestiality Bestiality Exacto Bueno como ya habéis visto Para que os hagáis una idea Por si no lo habéis entendido ¿Vale? Por si no lo habéis entendido Esta ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenéis en pantalla A un gato ¿Vale? Y este gato es negro ¿Vale? Y luego también hay gatos blancos Gatos marrones Pues lo mismo con el Diablos ¿Vale? Solo que es más normal Ver un Diablos de un color normal El negro es raro Pues este gato es raro ¿Vale? Porque es negro también Básicamente es una coloración Ya sabéis Cuando hay animales Que están en etapa De apareamiento Pues se cambian el color De ciertas cosas Pero en este caso Se le cambia todo el color Exacto Entonces pues eso Y es mujer ¿Vale? A empezar Tenemos al primer monstruo De Monster Hunter femenino Y que no es insignia Y que no es insignia Bueno Bueno Depende No sé Yo En ningún juego es insignia El Diablos en ningún juego es insignia Igual en el War Porque es de los que se presentaba más En las portadas Salen el Rátalos Y el Nerd gigante Creo que era Sí bueno Pero el Nerd Entiendo que el Rátalos salga mucho ¿Vale? Porque ese es Igual el más insignia De los insignias De los insignias El Rátalos es el más conocido Ese Suerte lo pusieron Que es lo que me ha sorprendido Que es raro que pusieran al Rátalos Pero bueno Me refiero que el Nerd gigante Igual Es normal que salga en el título Cuando es la primera vez que sale Y es normal Que tenga que salga en el póster Eh No siempre Porque hay veces que los monstruos final Es más Tú lo viste En el Monster Hunter World El monstruo final Que es el enemigo real No sale en la portada Sí bueno a ver Pero es que ese monstruo Sale una vez En el gigante Es que sale más veces O sea El Nerd gigante Te lo presenta como que es Un enemigo Que tienes que Que parece que va a ser el final O un enemigo Es como un némesis Es como el némesis de Resident Evil Pues Sí siempre lo hacen Para despistar En estos juegos siempre va así Te presentan un bicho Pero al final es otro Eso es Pero bueno Tiene más importancia Sale más Entonces pues No sé Es un decidido Y yo Me da igual No soy insignia Me da igual El insignia es Rátalos ¿Vale? ¿Algo más que quieres comentar? ¿Algo postido? Sé que quieres ¿Quieres decir algo de las arañas? Y de la batalla De los militares contra el diablo? ¿No empiezo yo? Pues antes de ir a donde las arañas Vamos a ver Militares contra diablos Las armas no valen ¿Vale? Pero una flecha Con un TNT Un TNT chiquito ¿Vale? Hace más que Polvora básicamente ¿Vale? Una bombita de estas caseras ¿Sabes? Un petardito que tiras al suelo ¿Sabes? Los niños que tiran petarditos al suelo Pues eso hace más daño Que pues Un coche Con bazooka Como estáis viendo aquí Un bazooka O que no sé qué Vamos El bazooka que estáis viendo en el GIF ¿Vale? Hace menos daño Que un TNT de estos Que tiran los chiquitos al suelo Y hay que pensar Que en Monster Hunter Hay armas de fuego Por mucho que en la película Parece que no haya armas de fuego En el mundo de Monster Hunter Y están hechas De normal De cáscaras de hueso Y cáscaras de Vallas ¿Qué dices? Rellenas de pólvora Exacto Que no sé qué será más duro Si una cáscara de hueso Una cáscara de Valla ¿Sabes? A una bala ¿Vale? Una bala Que tiene un metal Que está Especializado Para que no se derrita Al dispararse Y esas cosas No voy a meterme con ahí Dijeron que las balas En este mundo En Monster Hunter No valían Y que valían Sí las armas de ese mundo Bueno Yo Es el primer error que veo Porque es Una puta mierda Como una casa Pero bueno Es que A ver Me dices Una pistolita normal Contra la cara del diablos Vale Lo compro Pero me metes una metralleta Una minga O como coño se llame La que gira Y se la estás poniendo A boca a jarro Y no le haces nada Pues Bueno Sin contar como en el GIF Que le lanzo un lanzacohetes En plena cara Y no sé Y se gira como si nada Cuando eso debería haberle roto la cara Como mucho Cuando Hay barriles En el Monster Hunter Que son de pólvora Exacto Que le pones tres Y le haces mierda Que ojo Bueno a ver Aquí sí que puedo decir una cosa Que es una cosa que Cada vez que veo una película De un videojuego Es normal Que sea normal Que una película No calque Exactamente No calque Bueno Puede calcar en plan guiño ¿No? Una escena De un videojuego Que sea famoso ¿No? Y que te lo hagan calcadamente Y dices Buah que guapo ¿No? Le ha matado De tres tiros Como en el videojuego Pero entiendo exactamente Que hay momentos Que no se puedan calcar Como decir ¿No? Como tú me has dicho ¿No? Un barril de pólvora ¿No? Tres barriles de pólvora ¿No? Que le tumben Sí Pero es que hay un problema Eso también sale en las cinemáticas No solo en el gameplay Sí No, no, no Si no digo que eso Sino en el sentido De que puedo entender Que por ejemplo Para hacerlo más realista ¿No? Que si ponen tres pólvoras No le hagan daño Es una manera de De hacerlo más Más poderoso Porque al final La diferencia de un videojuego A una película Es que en el videojuego Tú eres Tú eres El que está ahí O sea Tú eres el que manejas El personaje Tú eres El que está ahí interactuando Entonces Como eres el que interactúa Te lo tienen que poner Difícil para ti O sea En plan de decir Oh, este tío Este bicho Me va a costar Pero una cosa es que Digas Joder Este bicho Me va a costar Pero Otra muy distinta Que es como las películas Que se tiene Que tienes que ver Y decir Hostia Lo tienen jodido O sea No es lo mismo No sé Que te tienes Por un puente Y digas Hostia Me voy a matar A que te tienes Por un puente En un videojuego Y digas Hostia Me voy a matar Pero no lo dices En plan Que me voy a morir Sino que dices Por la impresión De que te vas a morir Que no es lo mismo Entonces Las películas Te tienen que hacer Te tienen que hacer sentir Sobre todo en esta Inseguro Inseguro A decir Hostia El personaje se va a morir Si te preocupas Por el personaje Había mejores formas De hacerlo Si bueno A ver Pero eso Es más o menos Para que se me entienda A la hora de decir Que es difícil Adaptar ciertas cosas Es como por ejemplo No sé En Resident Evil Por ejemplo Si te pones a decir Cuántos tiros Dura un zombie En los videojuegos Si no lo apuntas A la cabeza No me acuerdo exactamente Cuántos tiros dura De una pistola Pero las películas Es que no puedes hacer Que un zombie dure Yo que sé Seis balas Bueno No es realista Lo suelen hacer Lo suelen hacer En muchas películas Si pero se levanta O sea me refiero O sea tú le puedes disparar A un zombie En el cuerpo Seis balas Y en el videojuego Lo matas Pero la película Como en la película Está que le tienes Que disparar en la cabeza Se levanta Entonces No puedes hacer Que muera de seis balazos En el cuerpo Me entiendes ¿No? Entiendes O sea Ese tipo Ese tipo de Realismo Pero Es que me estás comparando El disparar tres tiros Aleatoriamente a un bicho A otro bicho Que te están diciendo Que ciertos tipos de armamento Ya le matan Si no 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 Yo me refería por el hecho De por ejemplo Lo de los tres barriles De pólvora Si eso era Para referirme De que si un barril De pólvora Le hace daño Un bazooka en la cara Debería romperle los cuernos Y dejarle media destrozada La cara Si eso es Pero claro Aquí en la película No hay ningún barril De pólvora Se ven barriles Pero no de pólvora Se ve incluso de arena Si hubiera habido Un barril de pólvora Y me dices Yo que sé Que hubiera estado el guiño De que hubieran juntado Tres barriles En un solo sitio Y explotan a la brez Los tres Y le hacen daño Como para tirarle O solo uno O solo uno Para hacerlo más realista Entre comillas O solo uno Pero bueno Ya depende Si me estás diciendo Que un bazooka En plena cara No le hace daño Un barril en los pies No le tiene que hacer daño Como mucho tendrías que poner Un montón de barril Pero luego le clavas Una espada de hueso En la cabeza Si Pero bueno Se lo clavó Justo Entre la separación De las cabezas El bazooka Se lo pegó Casi en el ojo No Estoy viendo No se lo pegó En el ojo Se lo pegó En el cuerno Bien O sea mira Te lo voy a compartir Para que lo veas Da igual El cuerno se le debería haber roto Si no A ver El cuerno se le debería haber roto Ves en que dirección va Esa explosión La habría volado Parte de la boca Y los ojos Claro a ver Si nos ponemos realistas Si Pero como según el director No las balas del mundo humano El director No hace daño Pues Yo no habría puesto eso Porque había bichos Mejores que poner Que el diablos Para ser inmunes A todo tipo de armamento Si Porque por ejemplo Está el vasarios O el gravios Que esos bichos Les pegas tiros Y no le hacen nada Porque son de piedra Básicamente el bicho Pero esto no Si No no Te escucho Es que El gato me está metiendo En el desierto Si perdón Me está metiendo escándalo Por detrás Si el gato no Si me está metiendo Vete diciendo Al argumento Que voy a quitarle Lo que está haciendo Vale Yo lo que habría hecho Es Vale Poner al diablos Pero antes de poner al diablos Por ejemplo Habría puesto los Los delex Que son unos pescados de arena O los ¿Cómo se llamaban? Gendroms No Los peces gigantes Que creo que Si me acuerdo bien Se llaman Gipzeros Te lo dije el otro día Gipzeros Gipzeros No eso Cefadrom Los cefadroms Yo habría puesto Yo habría puesto Los delex Y los cefadroms Y que esos bichos Les habrían empezado a atacar Y ellos con las metralletas Matándolos Y se fueran debilitando Llegas a un punto Que apenas tendrían municiones Y entonces aparece el diablos Porque están en su zona Y les ataca Y mata a varios Y dices Vale Eso habría sido más realista Si Y ya luego Lo de las arañas ¿Qué te pareció a ti? Que Bueno No sé Yo es que Como he dicho No sé exactamente Mucho del mundo De Monster Hunter Pero Me sacaba un poco De Como decirlo De ese mundo Que supuestamente Representa Monster Hunter Que a ver Es un mundo lleno De monstruos Puedo entender De que igual No se quiera representar Eso en los videojuegos Porque igual no pega Pero precisamente Por eso Si no pega En la película Es que tampoco pega O sea Entiendo Que se quiera representar Como si fuese Joder Es que ahora Se ha despertado Y ahora le estaba metiendo Un escándalo de puta madre Entiendo Un momento para hacer el video Si no O sea Sombra Entiendo Que Que eso no Que al intentar hacerlo Realista Para la película Quieren darle ese toque Siniestro Ese toque asqueroso Ese toque Peligroso Pero No sé Si en el videojuego No pega Pues eso En la película Es que no sé Me saca Me saca Porque pensaba Que era Resident Evil Y es que se nota Porque es el director De Resident Evil Voy a cerrar la puerta Es que una vez Aparecen la Si, empieza haciendo eso En el momento Que aparecen las arañas Toda la trama De cazar monstruos Pero bueno Ya se había dejado de lado Con lo de los militares Que sobran totalmente Aún queda Más en segundo plano Porque les atacan las arañas Se los hacen a todos Que también son inmunes A las balas Pero oye Una balita Lo juega a una Si que le hace mucho daño Pero luego a las otras Le esperan tiro Y no les pasa nada Eso es Que encima El diseño de este bicho Está cambiado No es así Eso es Eso es También lo miramos No voy a poner los diseños Gente Ya hasta tanto Porque Os va a dar igual Yo me refiero Si estás respetando El diseño De todos los bichos Que se respeta De todos los bichos Respetame el de la araña Que encima Yo me refería Que no lo voy a poner Aquí en el vídeo O sea no voy a poner El bicho Ah no no Eso ya lo hago yo Si queréis la versión Más editada Ya sabéis Si queréis la edición Con los bichos puestos Iros al vídeo de Daku Si queréis el bonito cuadro Bien hechido Bien marcado Ahí Yo no Porque Hago Al final Grabo muchos vídeos Hago muchos vídeos Al final Edito por total Y no voy a estar mirando Una hora de vídeo A ver donde digo justo La araña Y pongo la araña No 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 lo hagas Ya lo haré yo Es que Hay otro tema Con la araña Bueno si quieres Terminar lo que estabas diciendo No 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 Yo no voy a decir más La araña Te la ponen Como que Teme al sol Y que le molesta el sol En los videojuegos La araña esa Sale al sol Y no solo eso La araña esa Se suele vestir Con la piel De De los herbívoros Que pilla Principalmente Los aceros Los que salen luego Para protegerse Aquí tampoco sale eso O sea que El bicho Lo vuelven Una araña Random Que te encuentras En cualquier película De terror Porque Exactamente lo mismo Es más Si habéis jugado Al remake De Resident Evil 3 Si veis las arañitas Que están en En la parte Del Centro eléctrico Prácticamente Son las mismas Esas Son exactamente clavadas Clavaditas las arañas Con algún diseño Si se parecen más a esas Que a las del Monster Hunter Más grandes Lógicamente Son más grandes Pero son eso No hay diferencia Si si Y ahí está también El otro fallo De que Estas arañas En etapa adulta Su veneno Es tóxico A tal punto Que con solo meterte El aguijón Te mata ¿A quién pinchan Dos veces Con un aguijón venenoso? A la protagonista A Mila Y ya está Y no le pasa nada Es más Se despierta en el suelo Sin huevos dentro del cuerpo Sin heridas apenas Todo bien Se despierta Ve a su amiga Que tiene miedo Muerta No sabemos por qué Pero está muerta Supongo que será el veneno Pero está muerta Luego se encuentra el negro Y en el negro Vamos Tiene huevas Que aquí hay otro error Porque me hace bastante gracia Que se lo deja al arco Y dije Uy ¿Por qué será? Yo pregunté ¿Por qué Si el negro Le han puesto los huevos Y están Eclosionando Para comerse el cuerpo ¿Por qué la grande Se ha comido al negro? O sea Se ha comido las crías Se ha matado al negro Porque encima le pilla De los lados Donde están las crías Dice A ver Los crías de la araña Ahí de la cabeza No entiendes esa escena Si me está saliendo Si yo ahora mismo Te meto Por el culete Y te sale En la espalda Un pedazo de grano Que no es un grano Es un huevo Y antes de eclosionar Te apuñalo Te apuñalo la espalda Donde está el huevo He matado a mi propia cría O sea No tiene sentido Exacto No tiene sentido ¿Para qué he metido los huevos ahí? O sea Que era que Necesitaba descargar Algo No sé No No creo que sea eso Bueno A estas alturas Yo me creo cualquier cosa En esta película Sí Tiene varios fallos La zona de las arañas Y ese es uno Que mata Es que encima No es que engancha la cabeza Porque a ver Vale Le están saliendo huevos La araña Lo engancha en la cabeza Y se la arranca Para que no se mueva Vale Pero no Es que lo parte por la mitad Donde están las crías Sí Que me dices Bueno es que han eclosionado todas Sí Eclosionan dos o tres Dos o tres Sigue habiendo huevos O sea Sigue habiendo Úlceras O bultos en el cuerpo Porque solo te enseña Lo que es Lo que es por debajo Del sobaco O sea Da a entender que detrás Porque se ve Que como por detrás Hay más O sea que la espalda La tiene que tener repleta Que muy bien hecho eso Por cierto Lo único bueno De la película Los efectos especiales Que están muy bien hechos Algunos Sobre todo los monstruos Algunos Vale sí Lo de la arena Lo de la arena Vale Pero los bichos Están muy bien hechos Es lo único bueno No solo la arena Que cuando el diábol Le tienes De cámara Pero cámara fija En toda plena cara Las escamas No me parecían muy reales Las escamas Ah sí Se ven muy raras Que bueno No solo el diábolos Me pasó exactamente Creo que lo mismo Con el rátalos Lo veía un poco raro El rátalos De frente Lo veía en naranja Es que la iluminación Era muy rara En esa zona Pero no Yo era más Lo que era Bueno Los efectos Lo vi un poco raro No los vi mal del todo Pero sobre todo el diábolos Cuando te lo presentan Cara a cara Que ves hay unas escamas Que parecen más Como costras Como costras Que se van a despegar Por lo mismo Sí que luego Era un CP peor Cuando le corta una Eso es Y lo de la arena Sí Cuando se mete Debajo de la arena Más bien parecía Arena de plástico O arena de videojuego Más que arena real Moviéndose Pero bueno O sea No me parecían Arena real Lo puedo estar equivocando Pero mi ojo En ese momento Y dije Dos o tres veces Esta arena No me parece muy real A ver Yo creo que la arena Es difícil de hacer De esa forma A ver No es No es que sea difícil Pero Hay maneras De hacer que una arena Se mueva Ya eso sí Pero no se me habrá ocurrido Al director Ya bueno Es que el director Es tonto El director Ha hecho Ya 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 Con las arañas Hace bastantes fallos Que a ver Hay otro fallo aquí Que he visto Que no es De efectos Ni de monstruos Ni tal Es de relación De personajes Mila Se la pela un poco Bastante Que mueran sus amigos Hombre bueno No es exactamente Que si se la pele De risas Con el cazador Está eh Un rato después En eso sí Sino el hecho De que Bueno claro El ejército Exactamente Iba a decir Pero el ejército Exactamente No sé que clase De comportamiento Si los compañeros Te los están poniendo Como que son amiguitos Todos Y que se preocupan Mucho entre ellos Para dos minutos Después A Mila Importarle tres pepinos Que se hayan muerto Hablemos de chocolate ¿Quieres chocolate? Hay dulce en el Monster Hunter Así que eso también Me pareció Muy estúpido Eso Mira como me dijo Cero Típica americanada Que los americanos A todos los sobornan Con chocolate Y los atoman por culo Sí que Que podría haber sido Uno de los chistes Que podría ser Uno de los chistes Por lo que Pero había otro chiste Que supuestamente No sé Combinaba rodillas Con chinos O algo positivo Sí como si los chinos Se fueran unos indios Que no sabrían hablar Y los americanos Los putos No lo sé Pero bueno Sin más Al protagonista Cazador Le toman como gilipollas Que cuando está él solo Se vale Se respeta Es un personaje Que respetas Pero Pero que le cambian Tres veces el carácter Sí Sí la verdad que sí La verdad que Es sobre todo la pelea Yo es que de verdad Que no entendí Sí porque Primero Se preocupa con los otros Quiere salvarle la vida Después Se pega contra la chica Que ahora comentaré La pelea Ahí se comporta Como un cabrón Pero luego Se comporta Como un niño Tonto Dices Ni de coña Un cazador Que ha llegado tan lejos Se comportaría Como un niño tonto Que puede haber Cazadores de todo tiempo Pero No habrían llegado ahí Bueno a ver Japón es muy japonés Japón es muy japonés ¿Vale? O sea En Monster Hunter Los cazadores De más nivel Siempre son gente seria Bueno No lo sé Y bien preparada Yo diré Que en Monster Hunter World Los dos tontos Que salen en la película Están ahí Y supuestamente Suben el mismo rango Que tú A lo largo del juego Y uno de ellos Es que Una cosa Es hacerse tonto ahí Pero es que El cazador ese Está todo el rato Como si fuera un niño chico Yo me refiero Porque Japón es muy japonés Si te quiere poner En un videojuego Al mítico Chistoso ¿No? El mítico Torpe El mítico Tonto Te lo mete Eso solo el feline Pero bueno La cuestión Que me da igual Como si es un cazador Es igual La cuestión A lo que me quiero referir Es que este personaje El personaje que interpreta Este actor Sale en el war Y es un tío Serio Bueno no es que sea Serio 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 Es un Alguien profesional Profesional O sea Vamos a decir Profesional O sea En ese sentido Que sí Que puede haber No digo que no Puede haber un cazador Con un rango Bastante alto Y que sea bastante Yo que sé Que sea tontete Pero tontete Que igual Hace como Spiderman Que en el sentido De que En una pelea Para no sentirse Estresado Dice chistes Y dices Es tonto Pero bueno Es igual A ver En el Monster Hunter World Hay un tío que bebe Y es borracho Y es cazador Y bebe peleando O sea Puede haber cualquier cosa Lo que pasa Que este personaje No pega O porque Es serio Es profesional Tú le ves serio Pero luego se comporta Como un puto niño O como un puto gilipollas Como lo del velcro El velcro es verdad Y decían Que tendrá de especial Si seguramente Que tú tendrás Algo diferente O sea Algo parecido Adhechivos deben tener Porque de tipos De ropa rara Que tienen Tírale Si seguramente Que habrá algo parecido Al velcro Pero bueno Si Se comportaban Con si en plan Típico americano Que va Ay no americano Tipo con inglés Que va a las américas Y los indígenas Son putos subnormales Pero él lo sabe todo Aquí han hecho lo mismo Exacto O sea Sin más No hay mucho que contar De esta zona Simplemente luego Preparan un plan Para Para luchar contra el diabolos Si Que Aquí es cuando Daku Estalló Estalló sobre todo Cuando dice Estante quieto Dice Pero que te tenía Que haber matado Es que A ver Antes de empezar Con eso Hay Una inconsistencia Bastante grande Con la resistencia Del cazador Porque Recibe hostias Del diablos Y no se rompe hueso Ni nada Pero luego La mila Puede con él Pero mila Le hacen mierda A los monstruos ¿Cómo se come eso? Yo lo llamo El poder del guion Sí Es eso Porque el cazador Son mucho más fuertes Físicamente Que humanos Normales Por muy militares que sean El entrenamiento Es muy superior Son ambientes distintos Es más Lo ves en el cuchillo Se lo clava el cuchillo Lo coge como si nada Y lo tira Y cuando le pega el patadón Lo deja hecho mierda Es más Creo que te ponen la escena Donde cae en el nido Para no nerfear Tanto al cazador Sí Puede ser Puede ser No lo sé Puede ser No sé El combate Sobraba Un combate Que sobraba Totalmente de gratis Y el comportamiento De repente De chula de mila Cuando te han matado Hace un rato A tus amigos También sobraba También Otra cosa que también Te quiero decir Es el plan Para el diábolos Lo de la flecha envenenada Que me hace bastante gracia Cuando le clava la flecha Y dije Ah que va al ojo Va al ojo Y va al ojo Y dices Vale va Va al ojo Se quita la Bueno La flecha se cae Se cae Y ves como en el ojo Que se rompa la flecha Vale Porque el párpado del diablo Se supone que es bastante duro Entonces la cuestión es que Bueno Ves al ojo Que está sacando Pus Lo que sería el veneno Sí el veneno este raro Que bueno A ver Ojo Que si se la clava en el ojo Más que pus venenoso Tendría que ser Sí debería sangrar Bueno O sacar parte del líquido ocular Eso estaba buscando Pero es que luego Llega un momento En el que Es un frame Rapidísimo En el que ves que el diablo Es pestañea Se quita todo el veneno Y tiene el ojo limpio O sea como si se lo hubiera metido A un lado Bueno esa escena Se muestra bastante bien Sí bien pero muy rápida O sea que te lo dije Y te confundiste este ojo Sí luego me confundí yo de ojos Verdad Eso es Porque luego es lo que te decía Mira que hijos de puta han sido Que te han enfocado En ese frame O en ese momento En esa escenita El ojo Y luego te están enfocando El ojo El otro todo el rato No enfocado en el ojo Porque no había clavado nada O sea mal Eso puede ser un patinazo Penoso Penoso Porque aquí hay una cosa Yo creo que el tramo este Del entrenamiento Todo lo que hay Después de esa pelea Hasta antes de la pelea Contra el Diablos Ahí han cortado película Ahí habrán cortado Todos los chistes Que los chinos se cabrearon Que lo entiendo Porque una cosa Es hacer algún chiste Sobre una cultura Ahí vale es tontería Enfadarse Pero es que la otra Es todo el rato Hacia el mismo grupo Sí, sí Sí, bueno Es Sin más O sea Es que Toda la película Va de esto O sea Más de mitad De película Va de esto Luego Luego le vence Como ha dicho Daku Le clava La espada grande En la cerveza Que bueno El cazador Podemos ver Que usa dos Armas Que es el El arco El arco grande Sí, que eso sí Que tiene lógica Puedes llevar dos armas En los juegos No lo hacen Para no estar roto Eso Vale Eso sí que te lo compro También te compro Lo de que el diablo Le pega un colazo Al cazador Y al primer colazo No hace nada Bueno Y el hacha Que es que Bueno Su espada Quiero decir Perdón Su espada Que es supuestamente La gigante Sí que es la espada Característica De este personaje Y bueno Luego vencen Al diablo Es que Le vencen Vale Ya está Y luego tenemos Una Una Cómo andan Está el cazador herido Y tiene que llevarle Si me has querido Inconsciente Inconsciente Que no sé a dónde le lleva Supuestamente parece que le va a llevar A algún lugar Va a la torre Pero Pero luego en vez de ir a la torre Se va a otro lado Así que Es que Lo de la ubicación De los coches Confunde un poco Porque la ubicación De los coches Está hacia la torre Los coches que se encuentran Quemados Digo Pero es que Luego cuando los vuelves a ver No están quemados Me refiero Me refiero No están quemados ¿Cierto? No pero me refiero Me refiero el hecho Si tú Dacu estás inconsciente Terminamos una pelea Yo estoy bien Tú estás inconsciente Te cojo un cacho de piel De este bicho Te pongo encima Y te llevo Que la corta con un cuchillo Como si nada Cuando antes las balas No lo hacían nada Entonces Digo A dónde voy Va voy a ir a esa torre Que están cayendo rayos Está todo oscuro Parece todo peligroso Pero bueno Yo voy a ir para allá Porque igual Igual hay civilización Igual voy para allá Te despiertas Y dices No Hay que ir por aquí Y dices Entonces Media escena de esto No ha servido para nada Porque ¿Qué me estás diciendo? O sea Como lo del veneno ¿Para qué sirvió al final el veneno? ¿Para que se tambalease con el lanzacuetos? ¿Ya está? Es que no hizo nada Es que esa pelea A mí lo que más me cabreó Fue la parte de Bajo la arena También Que eso es lo que he dicho yo Que es alto Sí, sí, sí A ver Lo puedo extender un momento rápido El Diablos Cuando va bajo la arena Te puede detectar Si estás encima de él Cuando estás encima de él Te hace temblores Para que no te puedas mover Y entonces te enviste hacia arriba No es lo de la película Encima ¿Cómo sabía Mila? ¿Cómo se comportaba el bicho? Supongo que habrá visto películas Algo así como Películas como temblores Algo por estilo Que bueno Esa clase de películas El bicho suele salir debajo de la arena A comerte Pero bueno Y aquí digo Quieto, quieto Cuando el otro ya habrá matado Bichos de estos muchas veces Exacto Sin más Bueno No mucho más Lo ha dicho todo Daku Y luego Luego tenemos cuando va al oasis Al oasis Que vemos a esos Que son como unos dinosaurios Son como Dinosaurios con púas en la espalda Para que me hagáis una idea No sé cómo se llaman Sí Se parecen mucho a dinosaurios Apceros se llaman Si no me estoy equivocando Son como esos Porque a veces confundo nombres Pero sí Los apceros Son esos que viste Que son ¿Cómo? Son como unos dinosaurios Que llevan púas en la cabeza Y la punta de la cola Es como una maza O sea Que son muy territoriales A ver Iba a decir Cuando vimos Que te dije Estos bichos son muy territoriales Si los ven Los atacarían A ver En ningún momento Se acercan mucho Así que No hay un fallo Por parte de esto Sí Que yo pensé Que la broma del cazador Era que ella se acercara al agua Y que los bichos la vieran Y se pusieran tontos ¿No? Pero bueno Que luego ahí es cuando tenemos No sé si decirlo fallo Porque Es un fallo Daku vio una cosa Yo vi otra ¿Vale? Entonces depende De lo que Que bueno Que al final Quedaba igual lo que yo viera Porque Viera lo que no viera De las dos maneras Iba a estar mal Daku por ejemplo Vio que Otro pequeño monster Pequeño Que debería ser más grande Pero bueno Bastante más grande Bastante más grande Sale Daku vio que salía del agua Yo vi que salió justo Del borde del agua O sea No estaba en el agua Sí Salía al bordecito No estaba en el agua O sea Eso es O sea No salpica Que bueno Que da igual O sea Si hubiera estado en el agua Hubiera estado igual de mal Que como Daku me dijo después Como me va a decir seguramente ahora Que da igual Tampoco acecha En un solo sitio Ese bicho Entonces Da igual Este es el bicho Que he dicho al principio del vídeo Que debería ser el primer bicho Que les habría atacado El céfalos Y el cefalón Este es el cefalos El pequeñito Que pequeñito Entre comillas Es igual de grande Que la araña El pequeñito El pequeñito Las arañas medianas No la gigante Que se come la cabeza de uno Aquí En la película Que tenía el tamaño Igual de la cintura de ellos ¿No? Sí Más o menos Me parecía que tenía La cintura de ellos Este bicho Sí Casi tenía el tamaño De un delex No de un cefador Bueno Cefador Bueno Cuando vayas a comparar tamaños Igual aquí hay gente Que no sabe del videojuego En vez de decir Otro monstruo No Pondré fragmentos de gameplay Igual Pero también Para aquí Como yo no voy a poner nada Pues dices Bueno Pues igual tiene El tamaño Es que Comparativa de altura No la voy a encontrar Porque son bichos Que son de las primeras generaciones Porque el cefalos Es de las primeras generaciones Así que no voy a encontrar fotos Bueno A ver Es igual Si veis Si veis gameplays Que Daku tiene gameplays De mostrar fotos Mira No no A ver Que de igual Que yo no lo tengo que ver Que yo ya lo he visto No Que se había encontrado un video Creo Es igual Pero bueno Daku tiene gameplays Prácticamente en el gameplay El personaje Tiene una medida ¿No? Pues este bicho Este bicho Que no está estirado Que está más o menos Curvado Es Curvado ya Es igual de grande Que un humano Así que os dais a entender Que Bueno Que tampoco se estira ¿No? Este bicho no se estira ¿No? O sea bueno No Este bicho Camina como te voy a pasarlo En la imagen Este bicho Pues eso O sea Al vez de estar estirado Está así Está así Como una L Está como una L Como los perros Bueno Los perros Pagan a cuatro patas Pues este Como si iría a cuatro patas Teniendo dos Pues eso Pues como una L Como una L Por eso Como un paja Así que Y este es el bicho Que te he dicho Que debería haberles acechado Nada más llegar al desierto Pero bueno No salió eso Prefiero el diabolos No sé Igual Igual Y yo voy a votar Que seguramente Varias cosas Primero de todos Esta película La hace Paul Anders ¿Vale? Con eso lo he dicho todo ¿Vale? Pero vamos a seguir diciendo más Sale Mila Jovovich Con eso ya he dicho dos cosas Voy a seguir diciendo más Pobrecita Mila Jovovich Es la esposa de Paul Andersson La mete en todos los lados Lo peor de todo Es que Mila Jovovich Es fan De la franquicia Monster Hunter Para como ha salido La película No sé si será fan O será de estas Que se creen fan Y no son fan ¿Vale? O sea A ver Si solo ha jugado El Monster Hunter World Seguramente muchos bichos Ni los conoce No Porque hay muchos Hay muchos que se han hecho fans Del Monster Hunter Por el nuevo juego Ojo Ojo No lo sé Yo sí que leí Que esta actriz Es fan No del juego Sino de la saga Supongo que cuando dicen saga Es que habrá A lo mejor el marido dijo A mí me da igual que seas fan Yo voy a hacer lo que me sea Sí, no, a ver Que ha podido ser También ha podido ser Que... Y yo lo creo Porque el marido Porque el marido No es que haga mucho caso A la mujer en las películas Me es igual Me es igual No vamos a andar con Sin machismo O sin feminismo La película está mal No había nada que ver con eso Pero vale La película está mal En todos los sentidos ¿Vale? Y encima tienes a alguien Que esto O sea Voy a poner un ejemplo Que es mi mejor ejemplo ¿No? Mi mejor ejemplo A ver Venom Vamos a hablar de Venom ¿Vale? Siempre saco Venom Porque siempre tengo Por donde sacar Venom Venom ¿Vale? ¿Te guste o no te guste? ¿Vale? ¿Te guste o no te guste? Tom Hardy No lee cómics Pero su hijo Era fan número uno De Venom Y Tom Hardy Aprendió de su hijo De todas las enseñanzas Que le daba su hijo Sobre Venom es así Eddie Brock es así Este es así O sea Un actor ¿Vale? Que podía haberle mandado A tomar por culo A su hijo O podía haber estado Escuchándole Y le daba igual Pero no Cogió 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 lo que es Es decir No sé nada de esto Pues aprenderé de alguien Que sí Ha estado años y años Aprendiendo de esto Es como si Daku hace una película De yo que sé No sé De la siguiente película De Godzilla Yo que sé Es decir Y a quién A quién le va A quién le va a pedir consejo Si no Si por ejemplo Si solo me conoce a mí Como fan de Godzilla Que yo no es que sabré Todo de Godzilla Pero mínimamente Seguramente Que me pregunte Oye Yu Si incluyo esto Si crees ¿Crees que quedaría bien? Y yo podría decirle Pues mira Puede quedar bien Pero si lo incluyes Tiene que ser más o menos De esta manera Para que pegue Es decir Acepta consejos Coño De alguien que sabe Acepta consejos Si Mila Jogovic Es realmente fan Y no es de estas Que solo sé Yo que sé Que es por la fama De decir Oh es que estamos haciendo Una película de Monster Hunter Y a Mila Jogovic Le gusta Yo que sé Este juego Pues es que Pues sabe del juego No sabe del juego No sabe nada Y me demuestra Que no sabe nada Con esto me demuestra A no ser que no lo haya escuchado Pero me demuestra Que no sabe nada Del juego Que bueno Que eso es lo que digo yo siempre Esta actriz Sale muy perjudicada Cuando está trabajando En películas Con su marido Y cuando no Sí Hellboy también Es una actriz Que está teniendo Muy mala suerte Hace tiempo Que no la veo En una película Que esté bien Es una actriz Que cae bastante O sea Que está decayendo O sea Es una actriz Que decae O sea Tienes igual A mí ya Con la saga De Resident Evil Ya empezaba a decaer Para mí es la decadencia De esta actriz Es la saga De Resident Evil Porque para mí sobraba Totalmente el personaje De ella En Resident Evil Pues aquí en Monster Hunter Sobra el doble O sea La quitas La quitas Hacemos una cosa Voy al cine Veo El inicio del barco Y con eso ya tengo Una buena película Cinco minutos de película Y ya tengo una buena película Es que Mira El argumento del barco Es que habría podido ser otra cosa En vez de que la atacasen Bueno La atacas el diablo Podrían haber puesto Los Delex Este bicho Por cierto Creo que lo estoy pronunciando mal Lo he pronunciado mal Lo comentaré Es igual No te preocupes Estos bichos Atacan a los barcos Pero no es que los envistan Los rompan Se tiran encima Y atacan a la gente Podría haber Peleando contra esos peces Uno lo podría haber tirado Bueno Y hacer toda la trama De que el cazador Intenta sobrevivir Y luego va con el grupo Y se enfrentará al rátalos Antes de hacer el juego Antes de hacer un juego Que yo lo llamo Haz tu propia película De Monster Hunter Vamos a seguir con Con la trama Que no queda mucho La verdad No queda No queda mucho Que es otro fallo El rátalos no quema Por quemar No es un monstruo Que no piensa El rátalos Mata para comer Y para alimentarse Y alimentar a sus crías Ya está Pero bueno Que lo hace palón de sol Que sí Que sí Que luego Que encima El rátalos No sé si ya lo puedo decir Lo de los antiguos O me espero No Si no me has llegado Mejor espérate un poquito Para que llegamos ya Pues Lo de la espada La espada Cuando aparece El actor ¿Cómo se llama? Te he dicho Que se llama Ron Pellman Pero puedes decir El almirante Vale Cuando aparece El almirante Empezamos fatal El ataque ¿Qué hace? Es de otra arma Por cierto La de la espada Y escudo gigante Que se unen Y hace una exclusión Al suelo Si lo estás explicando Explícaselo al público Por aquí Pilla la espada hacha Un arma que tiene dos modos Hacha Que la hacha Solo pega golpes normales O ráfagas de golpes normales Y la espada La espada Tiene como cartuchos Aunque en el juego Son infinitos Que hacen una explosión Pero esa explosión Se suele hacer Clavando la espada A un bicho O levantándola al aire Nunca se usa La forma hacha Para golpear el suelo Y disparar energía Y menos de esa forma Que parecía Dragon Ball Básicamente Una onda Una onda vital De esas arcías del suelo Pequeñitas Bueno a ver Tengo que decir Que igual la escena De la persecución No está mal No me disgustó La verdad Que creo que es una escena Que no me disgusta También es de noche Entonces se nota Que esa escena Al ser de noche Será un poco más oscura Los detalles Están seguramente Menos hechos Pero bueno Es un poco gracioso El hecho de como El cazador Intenta sobrevivir De la manera más tonta Y Mila Djokovic Pues como Artemisa Pues está en plan ahí Soy la mejor Soy la hostia Para que luego El almirante Le pegue un puñetazo En la raíz Y se desmaye Si 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 Eso es lo que digo yo Es que los cazadores Son así de fuertes Un puñetazo La debería hacer mierda Pero bueno O sea No tiene sentido No tiene sentido Pero vale Pero es que tampoco Tiene sentido eso Que le hable bien En su idioma Y luego Uy Y después salga ¡Pum! Eso es Que luego es eso Que el almirante De este actor Es el único Que sabe el idioma De la chica Es verdad Es horrible ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te digo por qué Yo te lo voy a contar ¿Vale? Entre tú y yo Entre tú y yo Te lo voy a contar La película No te lo cuentas Pero entre tú y yo Te lo voy a contar Voy a acercar así Un poco al micro ¿Vale? Para que me escuche Sí, sí Habla, habla Esto ¿Vale? No me vais a ver en la cámara Pero no os preocupéis Esto ¿Vale? No se lo contéis a nadie Esto es un secreto ¿Vale? Solo lo sé yo Y lo vais a saber vosotros Si da La cuestión Es que el almirante Sabe esto Porque le da la gana A Paul Anderson No Fuera brumas Realmente no lo dice la película Realmente da a entender La película Algo Pero No sabe ser El argumento No te lo explicó Cuando dieron el argumento De la película No lo explicaban El porqué Este tío explica Que sabe de ellos Por lo que viene De su mundo Pero Sí Pero ahora yo te pregunto ¿Vale? Si Si Yo estoy en una isla Digamos que Yo estoy viviendo en una isla Mi edificio es una isla Y me está viniendo Yo qué sé Libros Videojuegos Yo qué sé Revistas Lo que quieras De Yo qué sé De Francia Voy a saber francés Y poniendo un ejemplo De que seas por ejemplo Alemán Chino O japonés O sea Idiomas Que no tienen ninguna vinculación Que es que encima Lo más gracioso Es que cuando abre un libro De Monster Hunter Ves que son símbolos O sea Que no hay letras O sea Entonces ¿Cómo vas a ver Lo que es una puta letra Si escribe con símbolos Con Japón? Exacto Es como si a un egipcio Que escribe con jeroglíficos Le dices Aprende el abecedario Va tú listo Que lo va a aprender Si me llegas a decir Si me llegas a decir Vale Que antes que Mila Sobrevivió otro En otro mundo Vale Que estuvo con él Así a lo rápido ¿No? Como tú Que como le dice Además a Mila Le dice Como tú han venido más Pero si me llegas a decir Como tú han venido más Y yo conocí a uno de ellos Y dices Bueno vale Dices Vale ya me estás dando a entender De que igual ese ¿No? Como con el cazador Y Mila ¿No? Se conocen Pero luego acabó aprendiendo El idioma Yo que sé Si conoció a Geralt de Rivia Eso Yo que sé Porque al menos este actor Este actor al menos No hace el tonto O sea No hace como el cazador O sea Este actor Le ve serio Pero tú sabes por qué ¿No? Seguramente le dijo el director A mí por mis huevos No me cambias el carácter No, no Con esa cara No se lo vas a cambiar O sea Tú le ves a esa cara A ese actor No te lo vuelvo Ya te ha pegado cuatro hostias Solo con mirarte Y tan balazado si quieres Te ha pegado cuatro hostias Como las de Mila Eso es O sea Te ha pegado cuatro hostias Vamos Al menos hay que agradecer Que la película de eso No tiene el El girl power a lo tonto De porque soy mujer Bueno Al punto de otras películas No Al punto no Pero más o menos Y bueno Llegamos a una de las escenas Más horribles Que la voy a decir ya Que es que el gato Aquí nosotros le llamamos El gato de Chernobyl Porque de gato tiene poco ¿Vale? Lo único que tiene de gato Es que hace miau Bueno Ni eso Miau Miau Bueno Miau No hace No hace Miau Hace Y hace Y ya está No hace más O te guiña al ojo Y te da un besito O te guiña al ojo Y te da un besito Que dices Bueno Ese chiste Ese chiste tiene gracia Pero La pregunta del millón ¿Insinuaba sexualmente de verdad? ¿O era un chiste? Porque si insinuaba realmente sexualmente Ya me hace pensar un poco Los gatos de Monster Hunter Antes de los gatos No va de atracción sexual Ninguna Aparte otra cosa Los gatos En los Monster Hunter No son así de agresivos Bueno Si les toca a los cojones Sí Pero es que este Y ya iba con el cuchillo de cocina No sé No sé qué quieres que diga Bueno Eso es la escena Pues queridos Ya la comentaremos Pero No, no, no Cuando va por el cuchillo Que coge el cuchillo Ah, bueno Sí, bueno Bueno, a ver Puedo entender Puedo entender una cosa Que en un videojuego Bueno Si en un videojuego Por ejemplo También podrían incluir una escena En el que si tú eres un cazador nuevo Que entras a la cocina Entras a la cocina de Estrangis A la cocina del gato No Se te ponga en plan Oye ¿Qué estás haciendo en mi cocina? Pero te hablaría Porque recuerda que esto Los gatos saben hablar Sí, bueno A ver En Monster Hunter Los gatos saben hablar Aquí ha hablado el gato Sí, ojo Pero espera Espera Ahí te estás equivocando la cosa Nosotros estamos viendo la película Desde la perspectiva de Mila Jovich Con lo cual Sí Pero entiendes Pero entiendes lo que dicen los cazadores, ¿no? Pues ya está No Ella no Pero tú sí Cuando ves la película No No El gato podrían simplemente ponerle Que habla el mismo idioma que los cazadores Que lo habla con ciertas variantes Pero si el cazador cuando habla no A menos yo no vi que se subtitula en ningún momento Ah, pues yo lo he visto subtitulado Ah, pues igual No sé Igual No sé Yo no he visto en ningún momento la película Que la escena del cazador Sí, que yo también la he visto luego otra vez Ah, bueno Igual vistes con otros subtítulos No lo sé Sí Y sí que tiene subtítulos Por eso te digo que es un fallo Porque el gato habla No hace ruidos Habla Hace algún ruido Pero habla Sí, bueno, pues eso Pero bueno Es que Paul Anderson dice Es un gato, ¿vale? ¿Qué coño es un puto gato? ¿Qué va a hablar un puto gato, vale? Va a venir que fuera Doraemon Cojones No No me gustó mucho Cómo llevar uno de los gatos Porque los gatos son mucho más inteligentes Y no son así Son más respetables No pluralices Es solo uno Es un gatito Es un gatito Porque quería los gatitos Querían los gatitos Es un gato de Chernobyl, ¿vale? No quiero gato de Chernobyl Quiero gatos pequeños Bueno, pues mientras lo siga haciendo Paul Anderson Vas a tener gatos de Chernobyl Los mercenarios Los gatitos mercenarios Que les pagas un sueldo y te ayudan No pides tanto No pides tanto Seguimos Después de eso ¿Qué tenemos? Tenemos que ir a la torre ¿Por qué? ¿Por qué la torre es importante? No, 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 no Antes voy a hablar de las peores cosas de la película El rátalo es un arma biológica Mis huevos El rátalo es un ser vivo No está creado por nadie Vale Ahí se columpiaron Vale Puedo seguir Puedo seguir A la torre Todos nos vamos a la torre ¿Por qué tenemos que ir a la torre? ¿Por qué la torre es importante? ¿Por qué es importante? Porque necesitábamos un guión ¿Vale? No, es que la torre es importante también en los juegos Pero no de la misma forma Espera, espera, espera ¿Y por qué diréis que lo requiere el guión? Porque es que el guión da túmbulos, ¿vale? O sea Pablo Anderson dijo Pablo Anderson dijo Vale, quiero la arena La arena es desértica No sé qué coño hacer No sé, me meto un diábolos Nada, me meto a mi esposa que pegue cuatro tiros Se junta con el chino Este Conoce luego al almirante ¿Y luego qué? Hay que meter un rátalos ¿Y dónde lo metemos? No sé Oye, cariño En el videojuego hay una torre Una torre, eso es Una torre Necesitamos una torre Le ponemos electricidad Y hacemos que todos se unan ahí Metemos al rátalos Y todo pum, pa, pipa Se mete al mundo de la otra Pa, pipa Muere Metemos a un bicho más grande Y que termine la película Hacemos eso Cariño, oye Que la torre no funciona Una torre Así como el señor de los anillos ¿Vale? Va a ser como Como los auros Encima Encima se parecía a la del señor de los anillos No a la torre del Monster Hunter Ah, por cierto ¿Vale? Y vamos a hacer referencias a los anillos ¿Por qué? Porque mira Lleva un anillo Se ve el anillo Parece que se lo va a poner Un anillo Pa' unir a todos Es verdad Que encima te lo dije en la película Te dije Un anillo Un anillo para cazarlos a todos Y lleva un inscripción La forma de la letra Se aparece No es el idioma inventado Por el señor Tolkien Pero la inclinación de la letra Se le parece Entonces Entonces pues eso Tenemos Es que es eso Os he revelado El final Ahora lo hablaremos Entonces pues eso Se van a la torre Eraku Explica rápidamente Lo que significa la torre ¿Vale? Te dejo esto La pelea del rátalos No, no, no Que quiero que expliques Más o menos Así De manera resumida Que es la torre En los videojuegos Porque yo he explicado Que es la torre La torre Son las ruinas De los antiguos Donde los antiguos Hicieron Sus cosas Como aquí que dicen Y fueron Hicieron Hicieron viajes en el tiempo Como coño Quieran decir ellos Con los portales Eso no lo hicieron Nunca Lo que hicieron Fueron armas biológicas Que se les fueron De las manos Nada de portales Ni energía rara Pero volvemos a repasar No rátalos ¿Vale? Rátalos no No rátalos Rátalos no Inventaron otros bichos Ahora mismo No sabría decirte los nombres De los bichos Porque son raros Vuelvo a repetir Rátalos no Eso es caca Rátalos no Rátalos es un ser vivo Que tiene su propia ecología Eso caca Sabor mierda ¿Vale? Sabor mierda Ahí no pega nada ¿Vale? No se pega ni con super glue ¿Vale? Así que vale Sí, porque encima En la torre Entre normal No ves un rátalos de estos Ves los De los colorcitos O dragones ancianos Que también hay dragones ancianos En esta torre Varios encima Bueno, aquí solo viste Saúl Sí, que ese no está En la torre Pero vale Es igual Es que claro Si meten el de la torre Bueno, los de la torre Ni la Djokovic Se habría muerto aquí No, el poder de Río Lo hace por Londres No, no, no Un bicho que tira rayos Algo oxila Daku Daku Que lo hace por Londres Que te mete el hacha Te mata Te mete el hacha de Kony Y ya la has solucionado Vale, vale La te pa' Londreson No te preocupes La te pa' Londreson Oye, que Pa' Londreson Eh, eh Pa' Londreson Vale Te rira es mío, ¿no? Vale Ahora sí La pelea Eso sí que Bueno, la pelea Sí que respeta bastante el juego Dentro de Kiko Sí, porque La Mila le pega Con las duales No le hace nada Porque le hace cortecitos Eso es como en el juego En el juego Tú le pegas al rato Usa la cara Y hasta que se la terminas de romper Tardas un ratito Eso sí El ataque del hacha otra vez Joder Lo que hay una cosa que No sé si será cierta Pero es verdad Que es débil Cuando está Aspirando el aire Para lanzar el juego Como dice el almirante Eh, sí y no No de la forma que te lo muestra De que abre la boca Y le pegas a la boca No, no, no Lo primero que has de hacer Es alejarte de su boca Mira el débil El gato pasó por la cámara Es débil Bueno, a ver Sombra Déjame hablar, por favor Es débil No por eso Es débil Porque se queda quieto Mientras dispara el fuego Entonces le puedes pegar por detrás Solo por eso Qué bueno que aquí Y depende Porque si este rátalos Se supone Según lo que dijeron De la sinopsis Bueno El guión que se filtró Era un rátalos Más grande de lo normal Es un rátalos De rango alto O archicurtido Esos ¿Eh? Quiero decir Que de grande no lo sé Porque Si más o menos me baso Si más o menos me baso En la altura de Mila Jovovich Que es más o menos La cabeza del rátalos Es más o menos Un rátalos de videojuego Sí, pero luego es más grande Pero porque el guión quiere Que sea grande Y la cabeza era más grande Que la de los rátalos De los juegos Creo yo Así que O es un rátalos Rango alto Que son más grandes O archicurtido En cualquiera de las dos formas Los ataques serían Mucho más agresivos Que los que hemos visto En la película Y luego En mitad de la película Mila Jovovich Se va al mundo humano Y fin ¿Vale? Allí está el mío Que no Que os lo habéis creído Que os lo habéis creído No, el rátalos Le sigue ¿Por qué le sigue? No sé ¿Por qué le sigue? ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros? Ahí están Esperando a ver si pueden llegar No, es que Sí Es que Se abre la puerta Ella entra Mira al cielo Se abre la puerta El bicho entra Y dicen Uy, se ha cerrado Pues nada Pues esperamos aquí Ya se abrirá Y aquí viene De las peores Partes De la película Pero diría Que de las peores No, la peor El rátalos Surfeando en un avión Solo eso Y reventando El puto ejército De Estados Unidos Como si no hubiese Un mañana Dios Que ese bicho Se cepilló tan Que rompió un tanque Un tanque Con la mandíbula Por Dios Destruyó Dos helicópteros De la armada Y le metieron Toda la munición Que encima Este es aún peor Que el diablo Es porque este Su piel es más blanda Sí, tiene caparazón Y su piel es dura Sí, en la cara Y en un poco En las alas Y en varias partes Del cuerpo Pero Nada que hacer Contra artillería Pesada de helicópteros ¿Y cómo lo matan? Estaréis preguntando Bueno, pues ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Quieres que lo diga yo? Lo voy a intentar decir Con humor Sí, lo dilo Mila y Jovovich Me van a matar Con lo cual Tengo que buscar La solución de matar Mira atrás Y le dice Oye marido Paul ¿Cómo lo mato? Y dice Mira ¿Ves esa caja? En esa caja Hay bengalas ¿Vale? Y dice Ah, sí, vale Pero no puedes usar la pistola Y dice Coño, pues ¿Cómo lo hago? Mira, pues Haces una cosa Corres hacia él ¿Vale? Cuando lanza el aliento ¿Vale? Usas la llamita Del aliento ¿Vale? Se encenderá La lanzas Se lo traga Y explota Y dice No quedará un poco irrealista Que soy palador de esos ¿Vale? Que lo que yo hago es maravilla Tú hazlo Ya verás Va a quedar guay Va a quedar perfecto Y sí, sí Queda perfecto Perfectamente estúpido Pero perfecto Porque Porque primero Tienes el arma De la bengala Lo primero que haces Es cargarle Y disparar Cuando Yo pensaba Que la iba a cargar Iba a disparar Cuando el bicho Cuando el bicho Tragara el fuego El aire para el fuego ¿No? Porque ves como que Se está calentando La garganta Pero no Ella Ella se acerca Hace malabares ¿No? Enciende la mechita Y en vez de usar el arma En el peor sitio Que yo digo Pero como sabe que cabe Mete la bengala En la ballestita de la mano Que dices No sé por qué cabe ahí Pero cabe ¿Vale? Cabe en la ballestita Dispara Explota Y yo digo Bueno La ha matado Y dice No la ha matado Y no No la ha matado Da igual Le ves que Le ves que tiene agujeros Por todo el cuerpo Tiene Todo el pedazo cuello Lo tiene abierto Pero el sigue respirando El sigue Se sigue moviendo Y tú dices Bueno vale Porque es el dios rátalos Me lo creeré ¿Vale? No sé Será pariente de Godzilla ¿Vale? Pero me lo creeré ¿Vale? ¿Y cómo lo matan? Bueno pues aparece el chino Hace así Con la flecha Y la flecha Se mete justo Entre el agujero Y hace Y muere Y ahora sí Y ahora sí Por fin Muere ¿Vale? No Que no muere Que no muere Que no muere Que no muere Aparece el almirante ¿Vale? Y el cazador ¿Vale? Y dices Y dices Hostia el cazador Que tiene la gladio ¿No? Que va a hacer en plan De armado Va a sacar el sable Por un lado Y el sable por el otro Todo guapo ahí ¿No? Y bueno pues se abre Otra puerta Ves la torre Ves que está bajando Algo grande Uy Que se acerca otro bicho Y aparece Quedan tres Pero Quedan tres Un rata Lo ha destruido Medio batallón Quedan tres Sale algo Todavía más grande Y como que se creen Que lo van a matar Pero bueno Vale Aquí empieza lo malo El bicho Uy el gore magala Empezamos mal Bicho insignia De uno de los juegos Más nuevos De la Switch Creo que antes he dicho Que no era insignia Y creo que me he equivocado No sé si lo he dicho O no lo he dicho Pero por si acaso Lo rectifico Vale Empezamos mal Con este bicho ¿Este bicho? Sí En un Monster Hunter Creo que era El de 2018 No lo sé Creo que es la primera Que hemos mencionado El bicho Te he pasado tráiler De este bicho No me refiero Es más La escena final De la película Está calcada Al tráiler Del juego Me refiero Que creo que es la primera Vez que hemos mencionado El bicho Que por cierto No sé en dónde Estás pasando los vídeos Pero en el Discord Ah no No he pasado nada Del gore Magala Ah pues me has dicho Que me estás pasando cosas ¿No? No 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 te he dicho nada Del gore Magala Lo de la imagen Al final no te lo ha pasado Porque ya me has dicho tú La altura Ah vale vale No sé El gore Magala Es idéntico Mira Te voy a pasar una imagen Ahora sí que me he pasado Ahora sí Esta sí Es que la de antes No me ha dejado Por alguna razón La imagen Encima Bueno es igual Mira como Como si es que se parecen Sigue hablando Sigue hablando Mientras se carga Porque no se han dado En las tardes Vale El gore Magala Versión cría De un dragón anciano Vale Está ahí bien ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pelean contra él? Se tiran encima ¿Qué problema tiene este bicho? Tira un virus No es que Vamos a En forma de humo En forma de humo Tira un virus Pero vamos a hacerlo más épico Vale No es que se tire encima No es que Vamos a hacerlo más épico Vamos a hacerlo Ahí va Que la gente Que nos esté Nos esté viendo Y nos esté escuchando Porque igual hay gente Que dice Para ver a este gilipollas En la cámara Moviéndose Vale Le escucho así Vamos a hacerlo así Es un momento épico En donde ¿Cómo se llama el bicho? Vamos a llamarle Vamos a llamarle El bicho que tira un virus Vamos a llamarle El bicho que sale De la torre de Sauron ¿Vale? El bicho que sale De la torre de Sauron Sí, el bicho De la torre de Sauron Se pone así Y parece que Está haciendo Y dice Mira Vamos a cargarnos Y los otros dos Se vienen arriba Y dice Vamos a cargarnos Y mientras todos Activan el poder De las armas ¿Vale? Que no hemos mencionado El poder Pero las armas Tienen poderes ¿Vale? No ese poder Sino que tienen elementos Entonces el chino Hace un marabal Hace así Y salta Salta hacia él Mira Jovobits No me acuerdo Si lanzaba el gancho Pero si no lanzaba el gancho Salta así Con las duales Y el otro Y el otro En plan ahí Todo guapo Porque dice Mira Estos peringados Que se vayan adelante Y los maten Y yo me quedo atrás Y escapo en el momento Que tenga que escapar Este tío hace La técnica favorita De Daku Que es Disparar en el suelo Y sale una onda expansiva Y claro Todo eso En plan 3D Así súper guapo Moviendo la cámara Por todos los lados Luego enfocan al bicho Y se acaba la película ¿A qué ha quedado guapo? A ver Ha quedado guapa La explicación Lo que no ha quedado guapo Es el final Porque no hay final Sería una lástima Que en la escena post créditos Continúan la puta pelea Vamos a decirlo Pelea ¿Vale? Vamos a decir Que aquí está el problema En la pelea Que estaba tirando un gas negro Pues no sé si un gas negro O a mí me parecía más Lo que era el polvo De la teletransportación No me fijé A ver Ser un polvo negro Empezamos El virus de la cólera Este bicho puede infectar Con un virus Que vuelve más agresivo A cualquier monstruo Pero si infecta a humanos Los vuelve más débiles O sea que Los hace más débiles físicamente En los juegos Simplemente te reduce la defensa O sea que si te pega una hostia Te hace mierda No te pongamos Que era un virus Que te reduce Las capacidades físicas No te voy a ser sincero Bueno Te voy a ser sincero No sé si lanzó No sé si lanzó una llamita Por eso no voy a decirlo Pero Ni de puta coña Si el Rátalos Que era un bicho de rango medio Sí Os ha costado tanto Os vais a enfrentar a un Un dragón anciano Pero no un dragón anciano grande Una cría de dragón anciano Y tú ya has peleado contra una Y ya sabes lo jodidas que son Estoy viendo la escena No solta nada No solta nada Estoy viendo la escena Vale Entonces nada No está lo del virus Pero es que este virus Este bicho puede soltar un virus Eso es Eso es Y eso Así que ya veis Que mal vamos Con el bicho Al final Ni de coña lo ganas Y bueno Que hay en la escena post crédito Bueno pues en la escena post crédito Como he dicho Sale peleando Sale el bicho Bueno sale Mila Djokovic Y el chino Cabalgando Mientras el otro está esquivando Y el bicho hace Mientras cabalgan ahí Wipe yipe Hacen el yipe yipe Lo estoy diciendo así Porque me aburre la película Entonces tengo que Tengo que darle la diversión La escena post crédito Es muy tonto La escena post crédito Es pues arriba Arriba En lo alto Vale En lo alto Vale Está Está Este Negro Está Como se llama Como se llama Este El El que es como Gandalf No el otro El No se como se llama el otro No está No está cero aquí Para decirnoslo En el señor de los niños Está Gandalf Y hay otro Pues el otro Ahí arriba Lo que pasa es que está el joven Porque además tiene un bastón Y todo Aparece una gladius Pero bueno Es un bastón Entonces es el ayudante De Sauron Es un orco Tapado Vale Es un orco Pongamos que es un orco Que es la manera de decir Pongamos que no son los antiguos Que en teoría están extinguidos Pero aquí están vivos Pongamos que no es eso Pongamos que es un cazador Que parece que protege Pongamos que es Sauron Es Sauron No vemos el anillo Pero es Sauron Entonces Sauron Con su gran poder Está controlando el bicho Mientras Yipi yipi Está yipi yipi Y que pasa Pasa Que de repente sale el gato Saca un cuchillo de cocina Se le trucuta Y dice Sale corriendo Y se acaba Y tú dices Claro Un puto gato de mierda Por no decir más Porque es cocinero Que habrá pasado Toda su vida en la cocina Acabo de ser Gachista Acabo de ser gachista He sido gachista con el gato Ha sido racista de gatos He sido gachista De gatos Gachista Entonces Como ha pasado Toda su vida En la cocina Sus patas No le da más Es como mi gato Cuando bufa En vez de bufar bien Mi gato hace Pues es igual Eso era fanservice del malo Totalmente Aparte ¿Qué pasó con la Exploradora? No Esa no pelea Esa no pelea En ningún momento Contra el rata Los desaparece Y ya Si Lo único que la vemos Es usar el catalejo En todo momento Y ya está No hace mal Y a ver Las cosas como son En los juegos Es putamente inútil La chica Pero que es exploradora No es porque no sepa Pelear O no quiera O sea cobarde Tiene un trabajo Que es exploradora Tiene un trabajo Que es explorar Y no es cazador ¿Vale? En el juego te acompaña Es como Como tu personaje No puede hablar Porque es personalizado Pues tiene que haber Un personaje que hable Y toca al explorador Ya está No hay más que decir Lo que pasa es que aquí Pues no pega Porque hay un personaje Ya está No pega este personaje aquí No pega él Ni ninguno Ninguno de los que conoces No Qué bueno Habría quedado mucho mejor La película Que habrían sido Los protas Ella y el chico El chino Más o menos Mira ¿Sabes cómo hubiera quedado mejor la película? A ver Habla Ahora vamos a jugar Vamos a poner Vamos a hacer así Momentos en donde hay que contar Tu película de Monster Hunter ¿Empiezo yo o empiezas tú? A ver qué me dices Hostia ¿Qué ha pasado, Daku? ¿Has desconectado el... ¿Daku? ¿Cómo? ¿Ea? ¿Me escuchas? Sí, no sé Habrás cortado el conecto Ah, vale Pero se te ha escuchado súper raro Vale, vale Empieza, empieza A ver qué me dices Me empiezo yo Vale, pues La película va así Vamos a hacer que El empiezo es casi igual ¿No? El empiezo es casi igual Yendo por Por la arena En el barco ¿No? Ahí Nos lo ponen tenso Tenso Porque nadie dice nada Nadie habla Solo Todos están mirando a los lados Parece que está retumbando la arena Aquí podemos entender Lo que dicen los tíos O sea, en ningún momento Entendemos lo que dicen Pero vamos a decir Como que entendemos El idioma de los hunters Y es cuando Este actor El tío duro Dice Aquí está Y nos sale el bicho este grande Que surca el desierto El gigante El gemorra Y ¿No? Y Vamos a decir Que destruye el barco ¿No? Cuatro o cinco Y los mata a todos No, cuatro o cinco sobreviven ¿No? Los importantes Los que salen En los juegos sobreviven Y Y prácticamente es La película trata ¿Vale? La película trata Sobre que Vamos a decir Que hay un pueblo Hay un pueblo Por ahí En el desierto O hay una Hay algo Hay algo en el desierto Que tienen que ir a rescatar Pero claro Ese bicho está ahí Entonces ¿Qué tienen que hacer? Tienen que volver a la base Tienen que volver a la base El general El chino Y la exploradora Con los dos tontos Son los únicos que sobreviven Y prácticamente Tienen que Hacer un equipo El mejor equipo De cazadores El mejor equipo Donde ahí Podrías meter Todo el fanservice Que quieras Todos los personajes Más importantes Del Monster Hunter Los puedes meter En un solo equipo Para llevarlos en el barco Entonces puedes meter Yo que sé No conozco a los personajes Pero es igual Al mejor equipo Al mejor equipo Puedes meter Al gato cocinero Y todo Yo que sé Que haga cualquier cosa Entonces La película va a ser Recorrer Yo que sé Dos o tres zonas Cogiendo A los mejores personajes Con distintas armas ¿No? Distintas habilidades Donde cada uno Igual tiene un problema O donde en algún momento Yo que sé Por ejemplo Tiene un monstruo Bueno No sé Vamos a decir un monstruo En el war aparece Una especie De tiramoserox Que tira fuego ¿No? Bien Bien empieza Con algo fuerte Con algo fuerte ¿No? Entonces En la primera En la primera escena Dicen Aquí está este ¿No? Está este Que está intentando Cazar a uno de estos Que está poniendo En peligro Yo que sé Una aldea Y claro Estos van ¿No? Se lo encuentran Se encuentran Al T-Rex S No sé cómo se llama Por eso estoy diciendo T-Rex S Yo tampoco Porque el WoW No lo he tocado aún Entonces Les está persiguiendo Es un momento Así Vamos a decir Duro y poderoso ¿No? Donde la exploradora Y los dos tontos Voy a decir los dos tontos Para que me entendáis Vamos a decir Es el alivio cómico De la película Son los que están Corriendo Hacen de cebo Y ya cuando Estos dos Como es un boss Que están entre los árboles Se tiran Empiezan a pelear Los dos tontos Haciendo un poco de tonterías Van a los pies A uno de ellos Le golpea con la cola La otra Yo que sé Hace en plan Star Wars Le ata los pies Se cae Se sigue levantando Parece que está todo perdido Aparece el que están buscando Le corta la cabeza Y dices Hostia Este es duro Este es duro A este hay que reclutarle Porque es el mejor Cazando bichos fuertes Ahora pasamos de escena Hay que buscar a otro ¿Cuál es el otro? El otro ¿Vale? El otro No es fuerte El otro es listo Vamos a decir Que es una chica lista Una de esas que tiene Las orejas largas Lista Un wyvern Que no ha salido ni uno En la película Por cierto Eso es Vamos a decir un wyvern Como en el War Que hay una que está Como un poco fumada Vamos a decir que esa Están buscando La de la pipa La de la pipa Pero no pelea ni nada Simplemente está buscando Flores Que prácticamente en el juego También te hace buscar cosas Entonces Flores Entonces flores Están buscando flores ¿Qué pasa? Que las flores que busca Son unas flores muy extrañas Que Las está buscando Porque se están marchitando Entonces claro Aparece un monstruo De estos Que es súper venenoso Súper venenoso Por eso se están marchitando Vuelta a pelea Una pelea Más encarnizada Donde todos Tienen que pelear Aquí ya los dos tontos No están Ni la exploradora Aquí solo está El chino Y el duro Y el otro Y el que han reclutado Pero el que ha reclutado No puede darle Porque es un monstruo De estos que se mueve Tan rápido Que no puede darle Entonces ninguno Le puede dar Aparece la chica Hace así con el arco Le da Le da en la cola Le roza la cola En un sitio donde le da Y digamos que Como hace venenos Como hace cosas El bicho Aunque sea venenoso Es una especie Como de anticuerpo Empieza a debilitarse Empieza a tambalearse Empieza a babear veneno Y es ahí ya Cuando todos Pim pam Todos ahí Y hace Y esto se hace Y todo hace Y le matan Ya tienen A la lista Entonces ya Cuando van a volver Porque no van a reclutar A ninguno Ahora viene El mejor alivio Cómico Aparece el gato Aparece un gato Aparece un gato Que es como Como un torpón Aparece así Como que quiere ser fuerte Lleva muchas armaduras encima Se cae porque no puede con ellas Lleva una espada Que no puede con ellas Así como que Quiere unirse Porque yo que sé Han ido donde los gatos Por arte de magia Porque igual están débiles Los gatos les han visto Están pidiendo ayuda Pero aparece el gato El gato tontito El gato que iba a vender peluches El que iba a vender peluches Entonces claro El gato tontito Le dicen que no Le dicen que no Pero este Se mete en el barco Sin que se entere Entonces tenemos Al gato tontito Y al cocinero ¿Vale? Y el cocinero El cocinero Se lo va a tomar Como decir Yo soy cocinero Pero no me toques Las bolas de abajo Porque si me toques Las bolas de abajo De cocinero Tengo poco Entonces como que Como que le enseña a cocinar Pero no le está enseñando Cocinar al gato tontito Le está enseñando A usar un arma Le está enseñando A usar un arma De su tamaño Entonces tú dices Ah mira que listo es el gato ¿No? El gato cocinero No Es como Sacar cera pulicera Pues eso Entonces ya se ponen Se suben al barco Con los soldados Con los que han ido a buscar Con cuatro Un par de soldados más fuertes Y ya la lucha encarnizada ¿No? Tienen que ir ahí Se dan cuenta de que Yo que sé Hay una especie de Tíos malos ¿No? Que están haciendo experimentos Con bichos Y te das cuenta de que De alguna manera Controlan al bicho grande De alguna manera Esto ya me lo invento ¿No? Para darle un poco de chicha al asunto De alguna manera Están controlando al bicho grande Que tienen que matar Entonces es ahí Donde Tienen que Tienen que hacer Se tienen que separar ¿No? Digamos que El tío duro Ya va más de dos horas De película Pero vale El tío duro Se baja Y es el único Que está peleando En la base de los malos Y todos los demás En el barco Pin, pan, pin, pan Aparecen más bichos Del desierto Esos que ha dicho Daku Que tiene que haber salido Al principio de la película Estos que son como ¿Sabes? Los que más dicho Delecs Los que están saltando al barco Vemos como Los tontos están peleándose La exploradora hace algo Los empuja O hace cualquier cosa ¿No? Les patea Dice fuera de aquí Pescado de mierda Incluimos una escena tonta Donde un céfalo más pequeño Intenta saltar Aparece el gato Con una sartén Le pega Y sale volando ¿Vale? Luego aparecen otros Aparecen otros cinco Y el gato sale corriendo Así en plan Aparece el gato cocinero Y se los carga un pimpás Y dices Hostia el gato fuerte Hostia el gato fuerte Con eso ya has vendido Cinco peluchos más ¿Qué pasa? Bueno pues Sin más ¿No? Un momento épico El barco y el monstruo gigante Como tu vídeo ¿No? Que el barco se queda quieto El bicho se empieza a acercar ¿No? Es una batalla encarnizada Ahí a punta palo Donde se está acercando Va Y claro El otro Intentando pelear Con un cazador que es malo Que de alguna manera Le controla Claro Le mata Mata al cazador malo ¿No? Y descubren Cómo lo controla Y cuando lo destruye Se marcha Se marcha Porque Porque es un monstruo Y no Es un monstruo controlado Y al estar controlado Digamos que no quería hacer todo esto Está debilitado Y se quiere marchar No No ha ido a matar Porque sí Sino porque estaba controlado Y la escena post créditos Nos presenta ¿Vale? Va a haber una escena post créditos ¿Vale? Nos presenta Que el gato totito ¿Vale? El gato totito Se une Con el protagonista De la segunda película Y ya está Segunda película Ya está Ya está Ya tienes El gato totito Y la escena post créditos ¿Te ha gustado mi película? ¿A qué mola más? ¿A qué mola más mi película? Yo habría hecho otra cosa Pero te ha molado Te ha estado molando Mejor que eso sí Pero habría hecho otra cosa Y creo que esa trama Ya te la he explicado Como dos o tres veces A ver Ojo Yo lo que he hecho Ha sido Así al voleo Ha sido rápido ¿Vale? Ni lo he pensado A ver A ver si lo digo rápido A ver Lo del barco Mira Te voy a pillar lo del bicho Sale el bicho Destruye el barco Mata casi todos Uno le da tiempo A avisar al gremio Y avisan de que El bicho Un dragón anciano Ha despertado Y va hacia la ciudad Porque es su ruta De desplazamiento Nada más Y Deben Buscar a cazadores Para conseguir Que lo frenen Y te enseñan Cada cazador En cada sitio Haciendo por ejemplo Una pelea Una misión o algo Sí Como lo que he explicado Más o menos Sí Pero separados Te los presentan separados No se unen Hasta el momento De aceptar la misión Que les llaman Te hacen la misión Y ya se juntan Te pueden meter Toda la trama De los cazadores Cómo funciona el gremio Mostrarte un poco del mundo Sí bueno Eso más o menos Eso más o menos También lo incluyo ¿Vale? Pero Para que no sea más rollaco No, no Yo no digo rollaco Eso lo mostrarán Mientras cada personaje Está haciendo su misión Sí bueno Que no lo quería explicar Te da a entender De cómo funciona la cosa Según van a buscarlo Sí Hasta la mitad de la película Sería eso La otra mitad es Prepararse Ir a por el bicho Y la pelea contra el bicho Que sería algo Como las de goxila Pero gente pequeña Contra un monstruo gigante Eso es La batalla del barco Lo ganan Y una vez ganado Salvan a la ciudad Que podría ser Que el bicho Está a punto de llegar Incluso a la ciudad A destruirla Y lo logran detener a tiempo Eso es Y con eso Y con eso se terminaría Y se podría hacer Por ejemplo Lo que tú me has dicho Del final En otro sitio El gato que iría con ellos Un gato contratado Pues se une con algún cazador De la misión O otro nuevo A Daku le ha gustado Lo del gato totito A Daku le ha gustado Lo del gato me ha gustado Pero es que encima Los gatos Dan juego por otra cosa Tú el gato Lo puedes contratar Y despedir O dejar de contratar Pero aquí se usa La palabra Despedir siempre Aunque no Lo estoy echando O sea que el mismo gato Puede estar en varias películas Y ya tienes La mascota de la franquicia Yo más Jack el War Ha sido más famoso Yo más quería decir Que tuviera un compañero Porque en el War Tienes un gato En el War solo tienes un gato Que es el gato Que te acompaña siempre El único gato que tienes Y yo más o menos Más Para que la gente Ya que es el que más ha jugado Que lo asimile más Por eso Un gato Un gato una persona Más o menos Como un Pokémon No sé Pero bueno Lo del gato El gato tontito Le ha gustado a Daku Sí Que queda bien El gato tontito A ver Los gatos son listos Pero hacen tonterías Eso está claro Con mi idea Has vendido Con mi idea Has vendido La película en peluches Sí Es que a ver Lo bueno es Lo del gato Que puedes ponerlo En varias películas Y no afecta Eso es Eso es Pero bueno Yo he dicho La escena post crédito Pues que el mismo gato El mismo gato tontito Que hemos visto Toda la película Ahora que tiene más experiencia Que se une a un cazador ¿Vale? Y sería el protagonista De la siguiente película Que seríamos Representa a nosotros Somos nosotros El cazador Que igual no tiene por qué salir En la segunda película Que simplemente es el hecho De que Ah mira este gato ¿No? Representa Puede salir en otra Puede salir en otra Por ejemplo Este gato se une A este cazador Que no le vemos No vemos que actor es No vemos a nadie Solo vemos una capucha Y es como si nos representara A nosotros ¿No? El gato se viene con nosotros De aventuras ¿No? La manera de interactuar Con el público Ah mira que bonito Que bonito Al final me ha gustado Un gato tonto Que no tenía experiencia Al final tiene experiencia Y se va con nosotros ¿No? Ya has vendido 20.000 peluches más Es que esta película No vendrá Ni un peluche Y suerte Que el DLC de mi La es gratis Y suerte Porque nadie lo compra O sea Quien lo compre Bueno pues es muy fan Pero O tiene un canal De Monster Hunter Y tiene que Tiene que ganar dinero Exacto Pero un poco más Esto más o menos Habéis fijado La película de Daku No se ha diferido Mucho la mía Bueno más seria No hay mucha diferencia Lo único que Yo he incluido Algunos que controlan Aparte yo lo he resumido Porque tú ya Has dicho bastante Yo no quería Tampoco alargarme Y menos que ya Llevamos una hora y media Has aprovechado Medio guión mío Exacto Para explicar más rápido Porque mi historia Ya la he repetido Tantas veces Bueno A los suscriptores Sé que no Pero yo la he repetido Ya muchas veces Y es básicamente eso Monstruo gigante Que deben pararlos Se juntan unos cazadores Que están en otras misiones Hacen las misiones Y les llega la notificación De normal Tú sueles aceptar la misión Pero hay Misión urgente Que eso tú sabes que es Les podría llegar A los cuatro La misma misión urgente Eso es Pero bueno Y luego ves La película Habéis visto Que la película Que nos hemos montado Termina Y no podría haber más Puede haber más Puedes volver a hacer Otra situación Con los mismos personajes Lo puedes hacer Lo puedes hacer Los mismos personajes O otros Yo recomendaría otros Hombre sí Pero claro Que otros Que otros Inventados Inventados Sí bueno Pero que cuesta A ver Lo bueno en Monster Hunter Es que puedes poner un negro Una china Un blanco Una mujer Si no lo digo por eso Si lo digo por eso Encima aquí la mujer No es una marichu Porque aquí tanto mujeres Como hombres Los cazadores Son fuertes No si no lo digo Si no lo digo por eso Si no en el sentido de Que es más fácil Utilizar personajes Que salen en los videojuegos Por ejemplo en el World Que es donde hay más personajes Que dices Son más importantes O en el Rise En el nuevo Monster Hunter Que hay personajes Que vienen del World Y se empiezan a establecer A ver cómo arreglan eso Y se empiezan a establecer Otros más importantes Pues bueno Pues coge personajes Que ya has creado Hazlos Hazlos en plan Si te cuesta crear Un personaje nuevo Que puede haber nuevos No digo bueno Puede haber uno nuevo Dos nuevos O el protagonista Que sea nuevo Pero bueno Aprovecha personajes Que ya tienes Y darles un argumento Con ello Pues oye De hecho Tienen que reclutar A personajes poderosos A personajes que ya existen Que por ejemplo El de la katana Creo que existe en el World Hay un tío de la katana Y la chica fumada También sale en el World Menos el gato tontito Fumada Que mal suena El gato tontito Es el gato tontito Es que todo el mundo Queremos al gato tontito Es más Es más Como haya una productora Como War No, no es Warner Como que Me lance el copyright Oiga Lo del gato tontito Van a hacer una película Con el gato tontito Ya verás Se te ha cortado creo Se me ha cortado ¿Me oyes? Sí Ahora sí Digo que como Cuando me meta en el copy La compañía Va a escuchar Lo del gato tontito Y van a hacer otra película Con otro director Y van a meter al gato tontito Te lo digo yo Ojalá Primeras esta Es muy jodido Hacerle continuación Pues sí Y más con la escena Pos créditos No sé por dónde Podrían tirar No sé No sé por dónde Pillar las pinzas Es que a ver Tampoco sé por dónde Pillar las pinzas Con esta película Es que en general La película ¿Vale? Voy a decirlo La película Es un desastre Como adaptación Es una puta mierda Llega al nivel De Thor Ragnarok Como adaptación Pero es que Como película Thor Ragnarok Le da mil vueltas A esto Como película Bueno A ver ¿Qué es mejor? Me estás poniendo En un dilema Porque a mí Thor Ragnarok Es de las peores De Marvel Para mí Ya pero ¿Qué es mejor? Thor Ragnarok Que al menos Tiene acción Y tiene buena música Y tiene buenos efectos especiales Y al menos Tiene un argumento Que Quita la adaptación Quita la adaptación Quita que sea de cómics Si me dices Que es una Que es una historia Propia A ver Me lo ha puesto Muy difícil Comparar Porque las dos A ver Una cosa Las dos son mierdas ¿Qué prefieres? La mierda La mierda Color marrón O la mierda Color amarilla ¿Qué prefieres? Escoge Las dos no me gustan No, no Tienes que escoger una No voy a escoger mierda Y si cojo mierda Voy a escoger Monster Hunter Porque la de Thor No la soporto Porque es un puto fan Voy de mierda Por eso la escogen No, por nada No Es que es un puto fan De mierda A ver Escoge Los dos son igual de mierda Porque voy a escoger Monster Hunter Obviamente A ver Vale Vamos a dejarlo más Vale Yo doy mi ejemplo Ahora se lo voy a poner más fácil Daku A ver ¿Qué película que te gusta a ti Es una mierda? Piensa una película Que te gusta a ti Y que sea una mierda La saga Resident Evil Vale La saga Resident Evil ¿No? Vamos a poner Vamos a poner La peor película de Resident Evil La que menos te guste La que menos te guste La última La última ¿Qué es mejor? Resident Evil o esto Que claro Es que a ver Tampoco Es que encima Esto es más complicado Porque las dos No vale Resident Evil no vale Porque es del mismo director A ver Resident Evil La anterior a la última Es mejor que esta Resident Evil Las hacía un poco mejor que esta En esta No sé que se ha fumado Pero bueno Creo que lo de Pompeya Le afectó a la cabeza No lo digo para ofenderlo Tengo lo que pare Yo era más Que escogieras una película Que no haya hecho este director Una película Que a ti te gustara Que no tenga por qué ser de videojuegos Cualquier película Me vale Es que adaptación Que me haya gustado Que no tenga que ser de videojuegos Que pueda ser Yo que sé Cualquier cosa Avatar Yo que sé No me gusta Avatar Que coño Es un decir Es un decir Me da igual Una película Que a ti te guste Que sea una mierda Para el público ¿No? Y escojas entre las dos Se lo dejo difícil Pues sí Porque de películas así No las veo Si son tan malas Bueno Lo dice el que alguna vez Ha visto una película mala Sí Por hacer video Vale Sí No cuentan Por eso Así que Las que son por hacer video No me han gustado Muchas de esas Que he terminado en un video Criticándolas Así que me lo pones Muy Jodito Bueno pues entre Entre películas que no te hayan gustado Porque esta Seguramente que no te ha gustado tampoco ¿Qué prefieres? Fuera Fuera del fanboyismo Fuera del fanboyismo ¿Qué prefieres? Muchas veces Es que a ver Por ejemplo Me la comparas con Averse de Presa O Capitana Marvel Y sale ganando Vale Te lo compro ¿Vale? Te lo compro Hasta Te lo compro A ver Eso te compro Pero Me refiero a otras cosas No sé Es que a ver Películas Malas Que me hayan gustado Tío Vale Más fácil Más fácil ¿Vale? La última de Hellboy O esta Tío Deja Deja de ponerme Decisiones difíciles Es fácil Hay que decir Hellboy Es fácil Al menos Al menos Hellboy Al menos Hellboy Adapta Adapta En poco tiempo Adapta Un cómic Que lo tengo yo por aquí Que más o menos Más o menos Está cargado Más o menos Más o menos ¿Vale? Más o menos Con personajes que sí están Y que no Te lo pondría en empate también No, no Tiene que ganar uno No vale empates Deja de ser un puto Famo y de mierda Que escojas de una puta vez Es que a ver O son muy malas O son más buenas O me han gustado Pero es que mala Que haya visto Que pueda decir Que sea mejor O que te haya gustado Y que sea mala Para la gente Mira Se lo voy a poner Todavía más fácil Taku Vale Sí, ya, ya, ya Watchmen Que es considerada malísima Watchmen es mejor que esto Vale Bueno, pues mira Lo ha dejado claro Más fácil ¿Vale? Bastante claro ¿Vale? Le gusta Watchmen ¿Vale? Ya sabemos que Daku Tiene un mal gusto ¿Vale? Como yo Tiene un mal gusto Y Pero mira O sea, lo ha dejado Bastante claro Entonces Watchmen Mejor Eso es nuestra Nuestra opinión Espero que os haya gustado Sí, no hay mucho más que decir De esta aberración No No, nos hemos divertido Sobre todo En la parte que he contado yo En mi película Esa te ha gustado más ¿Verdad? Sí, sí Donde te has motivado Y te has sacado cosas De Dios sabe dónde Pero tienes que admitirlo Tienes que admitirlo Si mi idea fuese llevada al cine Irías a ver al cine Pagarías esa película realmente ¿Verdad? A eso ¿Qué remedio? No, no ¿Qué remedio no? Admítela ¿Qué remedio? Tienes que ir a apoyar al amigo No, no, no Aquí lo dice así Pero a su papi le diría Papi Esta película pinta mejor Que la ha hecho un amigo Vamos a verla A ver si es verdad Ya cuando vea al gato Al gato totito Ya está Ya Millones Me he ganado millones El gato totito Tío Yo tengo un gato totito Mira Le grabo al gato ¿Vale? Grabo los movimientos del gato Se lo pongo en la película ¿Vale? En plan CGI Si van en dos patas Idiota Los gatos Es igual O sea Le pongo el gato a dos patas No pasa nada Mi gato sabe a dos patas Cuando quiere Pues eso Si tienes algo más que decir Dilo Que me ha motivado con la película Macho Yo ¿Qué más que decir? Que habrían podido hacer una película Mucho mejor Y con un mensaje Mucho más Bueno Porque aquí se podía hacer un mensaje Hacia ¿Cómo decirlo? Hacia la ecología Porque O sea La ecología Hacia la naturaleza Porque los monstruos Los monster hunter Sí Menos algunos Se suelen cazar También se cazan para evitar Que salten poblados Y cosas de esas Se suelen cazar Y controlar Para investigarlos Y hacer control de población No son monstruos Sin cerebro Que matan O queman Cosas por hacer Sí Como han hecho aquí Así que No Lo han llevado muy mal Y podrían haber puesto Un buen mensaje Que muchas veces No es falta mensaje Simplemente No pero digo Ya que estáis tanto En la tontería actual De mensaje y todo Una película Donde podíais Vais y hacéis esto Sí pero son monstruos Es igual Es igual No lo voy a No lo voy a dar No le voy a hacer Vale O sea Sí yo con esto ya está Así que Yu si quieres cerrar el vídeo Que Aquí está Cerramos el vídeo ¿No? Cerramos el vídeo Sí ¿Cuál es la escena Post-creditos del vídeo? Mi película Mi película La vamos a llamar La vamos a llamar Monster Hunter De Tontite Cat ¿Vale? Vamos a llamarla Me ha dado fuerte Con el gato Tontito Sí, sí Estás pesado Estás pesado Que despida el gato El vídeo Hostia Lo has dicho Me acaba de mirar El gato Sombra Despídete Lo has dicho Y está ahí mirando Mira, mira, mira Mira cómo mira Mira cómo mira Cógelo Y que se despida A ver Vamos a coger el gato Y despedimos el vídeo Con el gato A ver Que tengo que Poner ahora la cámara bien Que casi se Casi se Casi se Coño Ahora por hacer Esta tontería Desapaga el ordenador Se muere el ordenador Definitivamente Bueno Que se enfade Este es el gato Tontito ¿Vale? Este sería El gato que vendería Millones Este de aquí ¿Qué os parece? Ya que uno no puede ver Pero bueno Es igual Ya lo verá Yo ya lo he visto suficiente Ya lo verá Así que cuando Aparte Mi vídeo irá Más tarde del tuyo Vaya No sé cuándo Lo subiré yo Tengo que Yo me esperaré Así Pío la escena del gato ¿Cómo que la escena del gato? Cuando te despides Con el gato Qué mal Qué mal Vas a coger La escena del gato Lo digo porque Ya sabes cómo es mi O sea Está igual Está igual A ver La pregunta es mío Taku ¿Cómo vas a coger Te pregunto eh ¿Cómo vas a coger Una escena Así? Pues dejando eso tal cual Cogiendo el cuadrado ¿Te coge el cuadrado? ¿Te coge el cuadrado? ¿Cogemos el cuadrado? Bien Bien Vale Por aquí Termina el vídeo de Monster Hunter Esperemos que Las próximas vídeo opiniones No Destrocemos películas Tanto como en esta Spoiler Spoiler de la siguiente Vídeo opinión Con Daku Eh Llega la justicia Snyder Cut Spoiler Sí Spoiler Va a ser una mierda Tengo gana Vete a tomar por culo Mierda Fue la otra Sí Por eso Fue una mierda La otra Yo he dicho Futura Futura vídeo opinión Pero vamos ¿Quieres ver otra vez eso? No Yo he dicho Futura vídeo opinión Llega la justicia De Snyder Cut Spoiler Es una mierda Pero no he dicho que He dicho Spoiler Es una mierda No he dicho que Me da igual Pues nada gente Me despedimos Y ya Ya veremos Quitando con Daku Cuando salga Con Y Godzilla Esa Seguramente que la haga yo solo Así que Nos vemos Hasta la próxima Publicidad Pratorcinada por Daku ¿Cómo publicidad tú? ¿Me ha hecho yo? Cabrón Pero también Estarás en mi vídeo Pues dilo tú Venga Despide también tú Venga Dilo Venga Pues hasta el otro vídeo Adiós Bye bye Gracias por ver el video.